Buenos días, estamos en este hermoso apartamento, Colina 3, 48 metros cuadrados aproximadamente. Se encuentran dos habitaciones, un baño, un clóset. Se encuentra a la ardiendo o venta, esta es la sala del comedor y cocina, muy buen mueble para iniciar una vida. Cocina, este es el extractor, ropas. Zona para estufa, nevera y ya la zona de la lavadora. Por la parte exterior, hacia abajo está la séptima, hacia arriba está la quinta, la hermosa vista. El baño, su mueble, ducha eléctrica, habitación principal. Con su clóset, con cajonera, maletero y zona para los vestidos. Con su habitación secundaria, sin clóset. Esta es otra de las vistas. Entonces, este es el inmueble. Gracias.